Ya no llores más, es otro día que sepa Y el silencio no nos matará, se va el vacío, llega el frío y tu calor me abrigará Ya no llores más, hay otro día para hablar Y el silencio no nos dejará, se va el frío y me emociono cuando veo que aquí está Ya no llores más, es otro día que sepa Y el silencio no nos matará, se va el vacío, llega el frío y tu calor me abrigará Déjate crecer de manera liviana, la densidad va a caer tus manos Este calor me quita las escamas y puedo ver con claridad Que hago bien y que hago mal, tus ojos se me hacen transparentes Puedo ver tus sesos y sé lo que se siente Ser parte de ese respirar, ojalá siempre me acompañes al caminar Yo nunca quiero dejarte la existencia de ese sentimiento Me miras y sabes lo que siento, el silencio ya no me matará Ya no tengo miedo de no escuchar Solo me dejo llevar y leo cariño, soy un adulto y soy un niño que sabe armonizar Gracias por mirarme y gracias por mirar Gracias por mirarme y gracias por escuchar Ya no llores más, es otro día que sepa Y el silencio no nos matará, sepa el vacío, llega el frío y tu calor me abrigará Ya no llores más, hay otro día para hablar Y el silencio no nos matará, sepa el frío y me emociono cuando veo que aquí estás Ya, 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 sepa el vacío, llega el frío y tu calor me abrigará Gracias por estar aquí conmigo Compartir aquí conmigo Tintin functions Tintinопрос Tintin Tintanim Oh 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 Tan 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 ta 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 ta